Llegó el momento del estudio de la Palabra de Dios, abra ahora su Biblia y nos vamos a Romanos capítulo 2 versículo 1 al 21 Romanos capítulo 2 del 1 al 21 tenemos a nuestro hermano Pastor Isidro Rodríguez quien nos va a dar lectura a la Palabra del Señor ok damos a Dios toda pero toda la gloria vamos entonces en este momento mis amados hermanos a tener la lectura de la Palabra de Dios lo que nos ocupará en todo este maravilloso matutino Romanos 2 del 1 en adelante vamos a leer pues algunos textos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice por lo cual eres inexcusable o hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad y piensas esto o hombre tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego porque no hay acepción de personas para con Dios porque todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos oramos al Padre Señor te damos gracias por esta maravillosa palabra Dios mío permite Señor que haya cabida en cada corazón lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo dale esa palabra de sabiduría a nuestro Pastor en el nombre poderoso de Jesús amén Señor y amén que toda la gloria sea para el Señor muchas personas tienen conceptos cerrados acerca de Dios hay personas que piensan que Dios es como un gigante vestido de negro con un tremendo garrote en la mano para reventarle la cabeza a los pecadores no es así Dios es nuestro Padre nuestro creador, nuestro hacedor Dios es amor pero el hecho de que Dios es amor no significa que Dios va a consentir en nuestras fechorías, en nuestros pecados en nuestras maldades, en nuestras vagabunderías no, Dios no es consentidor de nadie Él le dice a lo bueno y a lo malo el título de la lección de hoy Romanos capítulo 2 es el justo juicio de Dios cuando Dios juzga, amados hermanos Él va a hacer justicia la Biblia dice no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio o sea que nosotros debemos juzgar con el juicio de Dios dice la escritura ya en proverbio que justo parece el primero que aboga por su causa pero después viene su adversario y lo descubre si usted tiene muchos hijos como yo que tengo 17 muchachos ya son hombres ya soy abuelo, 40 nietos y los que faltan hermano los que somos padres de familia sabemos que a veces se presenta uno de ellos puede ser el más pequeño puede ser el más grande y llegan con un teatro y cuando tú llamas al otro el acusador es el culpable fulanito me pegó vaya a buscarme a fulanito que yo lo voy a poner en su lugar y cuando viene fulanito y usted le pregunta es verdad es verdad maelito que tú le pegaste es verdad que tú le pegaste a Edra si papá yo le pegué ajá y por qué le pegaste pregúntele a él por qué le pegué a ver Edra por qué te pegó maelito entonces baja la cabeza porque está delante de la víctima y no tiene argumento se queda sin respuesta pues para que ustedes no peleen porque son hermanos ustedes abracense así yo le voy a echar cuatro pero van a ser cuatro cuerazos a usted por embustero sabe usted lo que es embustero abracense así los dos y digan conmigo nosotros no peleamos porque somos hermanitos de Jesús digan conmigo nosotros no y ahí los tenía abrazados barriga con barriga justo parece el primero que aboga por su causa pero después viene su adversario y lo descubre hermano permita Dios que el día que nosotros nos presentemos delante del Señor el Señor no sea nuestro adversario que va a descubrir la fechoría y las cosas que estábamos haciendo como un teatro hipócritamente no vamos a servirle al Señor con limpia conciencia y si en algún momento fallamos vamos a humillarnos delante de nuestro Dios y delante de nuestros hermanos yo fallé yo pequé yo hice esto yo hice aquello es mejor que tú te acuses a ti mismo y no que venga tu adversario y te descubra hoy estamos estudiando romanos capítulo 2 y en el versículo 1 dice por lo cual eres inexcusable oiga bien inexcusable significa que no tienes excusa por lo cual eres inexcusable hombre quien quiera que tú juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo aquí está hablando de una persona que le gusta acusar y acusar y acusar y acusar pero con inmoralidad porque él mismo está haciendo aquello está culpando a las ovejas ustedes que no traen la primicia y cuantas veces has llevado tú las primicias al pastor anciano cuantas veces has llevado la primicia a la casa de Dios de lo que Dios te está dando alguna vez te acordaste que el primer huevo de la gallina le pertenece al Señor le dedicaste tu primer hijo a Dios para que sea un siervo del Señor como lo hizo Ana juzgamos a los demás y es muy fácil juzgar a los otros pero debemos vernos en el espejo de la conciencia y reconocer amados hermanos cuando nosotros estamos juzgando a otro no sea que estamos haciendo lo mismo o peor que él en el versículo dos dice más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad el justo juicio de Dios amados hermanos Dios nos equivoca yo me equivoco tú te equivocas nosotros nos equivocamos los padres de familia nos equivocamos muchas veces a veces nos vamos de las primeras me contaron los muchachos que mientras yo estaba fundando la obra en Sudamérica se descubrió que habían metido la mano dentro de un dentro de una gelatina dentro de un quesillo y quedaron los dedos marcados y como se veían los dedos grandes entonces agarraron a Juan Están y le echaron una paliza y la hermana que le echó la paliza no le preguntó si los dedos eran de Jonatán agarró a Jonatán y lo reventó a palo al día siguiente se supo que no era Jonatán sino que había sido digamos David y cuando la hermana oyó aquello sintió remordimiento y mandó a llamar a Jonatán y le dijo Jonatán porque tú no me dijiste que no te habías comido el quesillo hermana usted no me preguntó usted me reventó a palo y usted me dijo que usted me estaba castigando para que nunca más lo volviera a hacer pero yo no sabía que era lo que no tenía que hacer yo creía que era orinarse en el chinchorro porque esta noche yo me oriné no, no era eso hermanos que Dios nos ayude y que practiquemos la justicia envuelta en misericordia en compasión en inteligencia no irnos de las primeras que bonito es preguntar preguntando se ofende menos el rey David aquel hombre amados hermanos que cobró tanta fama delante de Dios hasta el punto que la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios ah pero le llegó un tremendo chismoso con la lengua larga llamado Siva y cuando cuando David vio a Siva que venía con un burro cargado de queso cargado de portas cargado de dátiles se le puso la boca guaita y le preguntó donde está Mefiboset que no vino con el burro aquí a recibirme si yo lo tengo en mi casa le digo no él dijo que que hoy 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 Saúl Axalón le va a entregar hoy Axalón le va a entregar todas las tierras que eran de su padre Saúl entonces él se enojó tanto que le dijo pues las tierras son para ti quédate con las tierras hermano pero no había preguntado era una mentira de ese vagabundo Siva cuando David entra a Jerusalén llega a su casa sale Mefiboset como una araña caminando por el suelo arrastrándose porque era inválido de las dos piernas era discapacitado y cuando David lo vio con enojo le preguntó Mefiboset ¿por qué no saliste a recibirme? y él le dijo mi rey tú sabes que soy imposibilitado de mis pies Siva me robó el burro que yo tenía cargado de queso cargado de panes cargado de deátiles llevaba unas taparas grandes llenas de agua para ti me robó el burro y se fue para hallar gracia delante de ti Siva me hizo una picardía y eso le dolió en el corazón a David porque se había equivocado y David le dijo a Mefiboset bueno la verdad es que él me dijo que era que tú no habías querido venir yo le di las tierras que te había dado a ti pero pensándolo bien divídanse las tierras la mitad para ti la mitad para él llorando le respondió Mefiboset con ese corazón grande que debemos tener nosotros los hijos de Dios le dijo mi rey para que quiero tierra yo soy un discapacitado no necesito tierra mi rey dale las tierras a él mi alegría más grande es que hoy tú has regresado en paz has regresado con vida no me interesan las cosas materiales me interesas tú solamente tú permita Dios que esa sea nuestra visión me interesa el bendecidor no me interesan tanto las cosas materiales como el bendecidor Dios le habló a nuestro hermano Edgar Arias estando allá en España cuando él quería hacer una llamada telefónica para para conseguir un programa de radio a horas y horas y horas de Málaga el señor en el momento en que fue a marcar el señor le dijo te voy a dar una radio no llame te voy a dar una radio vas a tener una radio tuya y él colgó el teléfono y le creyó al señor pero el señor le dijo te voy a bendecir te voy a engrandecer te voy a prosperar pero no pongas la mirada en la bendición no pongas el corazón sobre las cosas que te voy a dar pon siempre tu delicia en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón hermano cuando el hermano Egar llegó a la iglesia y le digo a los hermanos hermano tengo una radio los gitanos son sueltos de lengua le dijeron pastor usted se volvió loco usted no tiene usted no tiene ni una buena cama donde dormir y usted dice que tiene una radio hágase chequear con el psiquiatra porque usted está mal de la cabeza pastor pasaron los los meses y el hermano comenzó a trabajar por la radio él preguntó que se necesita para una radio salir al aire un transmisor consiguió el transmisor micrófono un micrófono consiguió el micrófono se necesita una torre para levantarlo pues consiguió un tubo y desde la azotea cuando ya tenía la consolita hermano salió al aire con la primera radio de la obra luz del mundo internacional y si se fueron gloria a dios 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 nos juzguemos según las apariencias nos juzguemos según las apariencias pero juzguemos con justo juicio con justo juicio es menester preguntar hermano es menester preguntar Pregunte que preguntando se ofende menos Cuando usted pregunta no va a cometer ese error tan grande que cometió David David tenía que llegar donde estaba Mefiboset y preguntarle ¿Es verdad que tú te negaste a recibirme porque piensas que te van a entregar Que mi hijo Axalón el rebelde te va a entregar todas las tierras que eran de vuestro padre? Él le había respondido de la misma manera con humildad, con sencillez y con la verdad Hermano querido que esta lección para nosotros sea una lección práctica No es una historia del pasado Se repite continuamente en la familia, en la iglesia, en la sociedad Que Dios nos bendiga ¿Estás de acuerdo? Amén Versículo 3 Diga conmigo Y piensas esto Y piensas esto Hombre Tú que juzgas a los que tal haces Tú que juzgas a los que tal haces Y haces lo mismo Y haces lo mismo Que tú escaparás del juicio de Dios Que tú escaparás del juicio de Dios Diga conmigo ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Si tenemos en poco Si tenemos en poco Una salvación Permítan a los hermanos que no seamos oidores, olvidadices Estas cosas son bonitas Cuando uno las predica Pero son más bonitas Cuando uno las practica Que Dios te bendiga cielito ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios hermanos! Tremenda palabra Felicitaciones Pastor Muy bueno Tremenda lección ahí de Mepi Que Dios nos ayude En el nombre de Jesús Bueno, continuando hermanos Con esta enseñanza Dice el verso 2 Más sabemos Que el verso 4 A partir del verso 4 Dice O menospreciáis O menospreciáis Las riquezas de su benignidad Paciencia Y longanimidad Ignorando que su benignidad Te guía Al arrepentimiento Es una pregunta Aquí viene pues El Pastor hablando De que Aquel que juzga ¿Verdad? Pero a la misma vez Está haciendo Lo malo Está haciendo Lo que no se debería hacer Pero él está Juzgando Y en este mundo En este tiempo Donde En la sociedad A veces hay tanta corrupción A veces Sucede esto ¿Verdad? Personas que están de pronto En un alto cargo público O un funcionario De pronto Multando a alguien Que va a alta velocidad Pero él siempre Anda Lo que se llama Pues Corriendo demasiado Él no cumple Y precisamente Este evangelio Es lo que Marca la diferencia Entre el resto De las leyes De los hombres Y las culturas De los seres humanos Y es que este evangelio Hay que vivirlo Lo bonito Lo grande Lo maravilloso Lo que nos diferencia Del mundo Es que nosotros Debemos de Vivir Lo que predicamos Aquí uno no puede Venir a darse el lujo De lanzar Y hablar Y decir tantas cosas Pero en sí No vive Lo que predica En una ocasión Escuchaba pues A un locutor Que él Estaba grabando Una Una promoción Una cuña Para un político Y él Decía Daba el nombre Del político Y decía Fulano de tal A correr el piojo Porque llegó el peine Decía Este hombre Fulano de tal El mejor El hombre honesto Y decía Hablando Maravillas De este Político Que él estaba Promocionando Pero oigan Yo estoy En el estudio De grabación Escuchando Lo que él Está grabando Cuando él Termina Cortan Él comienza A decir No hombre Este Este tipo Que es un corrupto Que es un ladrón O sea Él estaba grabando Porque él Pero él no está Creyendo realmente Porque está cobrando Pero en realidad Él no está creyendo Y él sabe En otras palabras Que lo que él está Diciendo Es mentira En este evangelio Que es el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Lo que nos está Enseñando la palabra Nosotros tenemos Que vivir Lo que predicamos Porque si no No luce No cuadra Por eso dice Verdad Que tú que juzgas A otros Y entonces Haces Y condenas Haces lo mismo Que tú estás Condenando Entonces Dice que tú No escaparás Del justo juicio De Dios Entonces dice O menosprecias Las riquezas De su benignidad Una persona Que de alguna manera Condena A alguien Juzga A alguien Pero está Haciendo lo mismo Está menospreciando La riqueza De la benignidad De Dios ¿Qué es benignidad? Pues la benignidad Es la inclinación A hacer lo bueno A pensar En lo bueno Lo bueno En sí Dios es rico En bondad Dios Es rico En cosas buenas Es por eso Que nosotros No debemos De menospreciar Las riquezas De su benignidad Dice paciencia Y longanimidad Su misericordia Longanimidad Es largura ¿Verdad? Algo De alguna manera Que se extiende Su misericordia Prolongada Dios dice La Biblia Que es lento Para la ira Y grande En misericordia Y cuando nosotros Líbranos el Padre De alguna manera Este Condenamos A otro Pero eso Que estamos Condenando Nosotros Lo estamos Haciendo Automáticamente Estamos menospreciando La riqueza De su longanimidad De su bondad De su misericordia Dice Ignorando Que su benignidad Te guía Al arrepentimiento Que es lo que nos ha guiado A nosotros Al arrepentimiento La benignidad De Dios Cuando nos damos cuenta Que siendo nosotros Tan malos Tan pecadores Dios ha tenido De nosotros Misericordia Que fue lo que llevó Aquella mujer Que estaba allí Fue sorprendida En el acto Del adulterio Tirada en el suelo Llorando Que fue lo que lo guió Al arrepentimiento La misericordia La bondad La benignidad De Dios Ella misma Se sorprendió Como quien dice No puedo creerlo Que siendo tan pecador A Dios Tenga compasión De mí Entonces Nosotros no podemos Menospreciar Tener en poco Que Dios Nos ha perdonado Que Dios Ha tenido de nosotros Compasión Es por eso Que cada día Debemos de esforzarnos De vivir Este evangelio Que seamos No solamente Digamos Predicadores O santos En el púlpito Sino en la vida Si no en la vida Cotidiana En la vida Diaria En el mercado En el bus En cualquier parte Tengamos nosotros Ese temor De Dios Había un pastor Que predicaba Tan bueno Pero tan bonito Tan Era un maestro Que cuando él subía Al púlpito Sus ovejas No querían Que bajara Que no se baje Del púlpito Porque era que Predicaba Tan bueno Eso tenía Bueno pues Tantas palabras Tras tantos términos Tantas explicaciones Tremendos Pero cuando él Se bajaba Las ovejas No querían Que subiera Porque el testimonio Era tan malo Pero tan malo Que en verdad Decían Ahí va otra vez Para arriba Él no vive Nada de lo que Está predicando Entonces dice La Biblia Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Dice Atesoras para ti mismo Ira Para el día De la ira Y de la revelación Del justo Del justo juicio De Dios El cual pagará A cada uno Conforme a sus obras Que pasa Que a medida Un corazón No arrepentido Es peligroso Es por eso Que nosotros Cada día Debemos detenernos Y decirle Bueno Señor Hoy te falté en esto Porque dice la Biblia Que no hay hombre Que haga el bien Y nunca peque Revisar nuestras vidas Señor Hoy te fallé Pequé en esto Pequé Perdóname Yo me arrepiento Y arrepentirse Es cambiar de dirección Totalmente Un giro total En buscar La dirección Correcta Porque un corazón No arrepentido Va atesorando Ira Y atesorar Ira Es peligroso Hay gente Que está bravo Con su hermano Y se acuesta Molesto Dice la Biblia Airaos Pero no pequeis Que no se ponga El sol Sobre vuestro enojo Que no llegue la noche Y todavía sigas Molesto Con tu hermano Reconcíliate Porque si no Estarás atesorando Ira Para el día De la ira Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pero Judas Tenía dos caras Él predicaba una cosa Y hacía otra Hubo también Tres hombres Allegados de Moisés Eran oficiales De alto nivel Abirán Datán Y Coré Pero un día Un día Moisés Mandó a llamar A los oficiales Y Abirán Datán Y Coré Dijeron Que nosotros Vayamos Nosotros somos Iguales que Moisés De donde saca Moisés Que nosotros Tenemos que ir allá Si nos está convocando Que venga él aquí A donde estamos nosotros Abirán Datán Y Coré Y hermano Sabe lo que hizo Dios Para demostrar Que verdaderamente Esa gente Estaban mal Aunque eran oficiales Y tenían Gran prestigio La tierra Que pasó con la tierra Se abrió Y descendieron Vivos Al infierno Descendieron Vivos Hermano La tierra abrió La boca Y se los trajo ¿Por qué? Porque ellos Predicaban una cosa Y estaban Haciendo otra Estaban abiertamente En rebelión Ayúdenos Dios Yo bendigo A estos jefas De zona Que dejan su hogar Dejan la familia Dejan los hijos Dejanlo todo Los bendigo a ustedes El pastor Isidro Ustedes los que andan En esas pregiras Con tantos riesgos Con tantos peligros Dios honra Dios honra A los que le honran Y el trabajo En el Señor No es en vano Vendrá el día Mis amados Jefes de zona En que el Señor Nos dirá Venid Benditos de mi Padre A heredar El reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Al que honra Honra Dios Los tienen honra A ustedes En ese nivel Donde están Mantengan esa honra Y oiga Cuanto más Te bendiga El Señor Más humilde Humíllese Más delante Del Señor Recuerde El Hijo del Hombre No vino Para ser servido Sino a servir Y a dar su vida En rescate Por muchos La gente Aprende más Lo que ve En nosotros Que lo que oye Hay gente Están más los hermanos Que tienen una retórica Pero demasiado linda Como decía el Pastor Isidro Cuando están arriba Miren No provoca que se baje Una retórica tan bonita Con tantas palabras El punto uno El punto dos El punto tres El punto Oiga Y punto por todas partes Parece una máquina de coser Y el punto Y el apéndice Y el anexo Mire La congregación No tiene capacidad De estar Anotando Y guardando Tantos puntos Pero ellos Están viendo Tu vida Jesucristo Se quitó El manto Delante De sus apóstoles Y empezó A lavarles Los pies Y el les dijo Ustedes me llaman Maestro Ustedes me dicen Señor Y dicen bien Porque yo lo soy Pero si siendo El maestro Y siendo el Señor Os he lavado Los pies Es para que ustedes Hagan lo mismo Porque el hijo Del hombre No vino Para ser servido Sino A servir Hermano Es posible Que esos puntos Que el Señor Le enseñaba De la parábola Del hijo Pródigo De la palabra Del rico Y el Lázaro De la palabra Del sangrador De la cizaña Del trigo Todas esas parábolas Es posible Que ellos No las grabaron En la mente Pero nunca olvidaron Que el Señor Les dio Ejemplo En todo Cuando el hablaba De oración Era porque oraba El se iba A los desiertos Dice la Biblia Que cuanto más Crecía su fama Se apartaba Los lugares Desiertos Y oraba Cuando el les habló De amor Él Es la mayor Manifestación De amor La cruz Del calvario Y murió Perdonándonos A nosotros Perdona Los padres Porque no saben Lo que hacen En estos días En nuestro portal Estamos conectados Estamos montados En el satélite Metiendo Todo lo que Dios Nos da Ahora Orábamos Por un satélite Ya tenemos Un satélite Ehhh 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 Eso les va a hablar Mi Juan Mañana Pero hermano Que no vayamos Con tanta teoría Que la gente Nos vean Orando Que nos vean Amando Que nos vean Sirviendo El hijo De religioso Disfrazado De evangelio El evangelio De jesucristo Es mejor dar Que recibir Es mejor Dar Que recibir Es mejor Dar Que recibir Y si tú Vives Ese evangelio Que es mejor Dar Que recibir Vas a tener Una iglesia Generosa Bendiciéndote Bendeciré Y en ti Serán Bendita Todas Las familias De la tierra Estás de acuerdo Cielito Y Ehhh Llegó el momento De presentarles La conclusión De este glorioso Matutino Ya el doctor Jaime Vance Puertas Tiene su Biblia Abierta en Santiago Capítulo 1 Vamos a estudiar Estos dos versículos El 20 Y el 21 De Santiago Vamos a ver Que nos da el Señor A través de los labios Del doctor Puertas En esta Conclusión Prepare y disponga Su corazón Para aprender Nuestro hermano Elvis Le da lectura A la palabra De Dios Amén Vamos a leer Con la autoridad Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Dice Porque la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Por lo cual Desechando Toda inmundicia Y abundancia De malicia Recibir Con mansedumbre La palabra Implantada La cual Puede salvar Vuestras Almas Señor Te damos Gracias En el nombre Poderoso De Jesús Por esta Tu palabra Leída Señor Cuando vamos A nuestra Tercera lección Y conclusión En esto glorioso Matutino Usa a tu siervo El pastor Puerta Señor Con palabra De vida Y que el Espíritu Santo A través de él Convenza De pecado Y de juicio Amén Y amén Toda la gloria Sea para el Señor El título El título de esta lección Es Hacedores De la palabra El Señor No quiere que seamos Ovidores Olvidadizos Gente que oye Y oye Y oye Y oye Toda la vida Oyendo Pero no termina De empezar A ser Hacedores De la palabra Santiago Capítulo 2 Versículo Comienza Con el 19 Diciendo Por tanto Todo hombre Sea pronto Para oír Tardo Para hablar Y tardo Para airarse Pero por qué Porque la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Óigalo bien La ira De el hombre No obra La justicia De Dios Usted va a castigar A su hijo No lo castigue Cuando usted Está al rojo Vivo Espere que le pase Esa calentura Converse Con su hijo Ore Con él Y luego Aplíquenle La disciplina Y no siempre La disciplina Tiene que ser Un pedazo De láctigo Para golpear El muchacho Usted puede disciplinarlo De muchas maneras Si a él Le encanta A la televisión Y ver Los matutinos Y ver esto Póngalo en disciplina Dígale Mañana no vas a ver Esos muñequitos Que tanto te gustan ¿Por qué? Porque no hiciste Tus tareas Y de la escuela Me han llamado Para pedirme Que converse contigo No siempre La disciplina Tiene que ser Mis amados hermanos Violencia A veces A veces Un consejo Bien dado Con amor En el Señor Puede marcar La vida De tu hijo Para que mañana Sea un siervo De Dios Mejor que tú Mejor que yo Amén Cuando dice Cuando dice Que la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Estaba meditando Mientras Preparaba Estas palabras Y estaba Recordando El caso De Moisés El hombre Más manso Que había Sobre toda La tierra Dios dio Testimonio De él Diciendo Aquel Varón Moisés Era Manso Más Manso Que Todos Los Hombres Que había Sobre La tierra Tome nota Con esa Mansedumbre Tan grande Dios Está elogiando A nuestro Hermano Moisés Una Mansedumbre Que se Desbordaba Más allá De lo que Podamos Imaginar Más Manso Que Todos Los hombres Que había Sobre la tierra Sin embargo Cuando Dios Después de 40 días Ayudando En la presencia Del Señor En el monte Sinaí Cuando recibe Aquel Gran tesoro Las dos Tablas De la ley La primera Biblia Que recibió La humanidad Aquel Aquellas Dos Tablas Escritas Por los A por Ambos Lados Cuatro Páginas En dos Pedazos De tabla Por delante Y por detrás Que representan Los cuatro Evangelios Cuando Él viene Con esas Tablas Escritas Por el Dedo De Dios Hermano Mira Al pueblo Desenfrenado Entregado A la Idolatría Adorando Un pedazo De Becerro Hecho Por las Manos De Aarón Y cuando Miró Aquello Se le fueron Los frenos Perdió El control Y rompió Las tablas Contra Las piedras El monte Sinaí Son montañas De pura Roca Las tablas Se hicieron Pedazos Seguramente Eran Algo Primoroso No eran Tablas Rústicas Labradas Por Dios Aquello Parecían Unos Espejos Y rompió Ese tesoro Contra Las rocas Escritas Con el Dedo De Dios El Señor Le digo Ahora tienes Que labrar Tus Dos tablas Cuanto Tiempo Le llevaría Nuestro hermano Moisés Preparar Dos tablas Nunca Van a Quedar Como Las que Hizo El Señor Volvió Dios Con su Paciencia Y misericordia Escribir Los Mismos Diez Mandamientos Que había Escrito En las Primeras Baja Moisés Con sus Tablas El Señor Lo prueba Por segunda Vez Le dice Háblale A la Peña Y te va A dar agua Y en lugar De hablarle A la Peña Viene Airado Porque el Pueblo Desenfrenado Le decía Sácanos Agua Danos Agua Nos trajite Aquí Para morirnos De sed Y él En lugar De humillarse Delante Del Señor Y entregarle Ese gran Problema A Dios Cuando el Señor Le dice Ábrele A la Peña Y les va A dar Agua No aguantó La Ira Y empezó A caerle A palo Aquella roca Y dice La Biblia Que la roca Era Cristo Estaba Golpeando A Jesucristo Sin saberlo El Señor Le perdonó Que rompió Las tablas Y le perdonó También Que le cayó A palo Pero dice La Biblia Que habló Apresuradamente Y por hablar Apresuradamente El Señor Le dijo No entrarás En la tierra Prometida Por hablar Apresuradamente Y Moisés Le rogaba Al Señor Y buscaba La misericordia Y la compasión De Dios Para que le Modificara El veredicto El juicio La sentencia El castigo Y el Señor Le dijo No me hables Más De ese asunto Moisés No me hables Más De ese negocio Y no Entró En la tierra Prometida Gracias a Dios Por esa misericordia Tan grande No estamos En el tiempo De la ley Mis amados hermanos Ahora estamos En el tiempo De la gracia Pero igual Nos dice El Señor Que todo Hombre Sea pronto Para oír Tardo Para hablar Tardo Y tardo Para airarse Porque la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Cuanta gente Han perdido La bendición Por causa De la ira Se han airado Amados hermanos Desesperadamente Que deja Que deja Su lugar Cuantos Por una Rabieta Han dejado El matrimonio Han dejado La congregación Han dejado La bendición Que Dios Nos ha entregado Te pido Te pido Te pido con toda Mi alma Si algo te molesta Si algo te cae mal Si alguien te ofende Sientes que la repensión Fue demasiado fuerte No dejes tu lugar El que se humilla Será enaltecido Y el que se enaltece Será humillado Últimamente El versículo El versículo 21 Dice Diga conmigo Por lo cual Por lo cual Desequeando Toda Inmundicia Desechando Toda Inmundicia Y abundancia De malicia Y abundancia De malicia Recibid Con mansedumbre Recibid Con mansedumbre La palabra La palabra Implantada Implantada La cual La cual Puede salvar Puede salvar Nuestras almas Nuestras almas Cada vez que Abres la Biblia Dios te está hablando Cuando sintonizas Nuestras radios Nuestras televisoras Dios Te está Hablando Cada vez que Entras al portal De la bendición Que se ha convertido Amados hermanos En un centro De encuentro A los pies Del bendito Carpintero De Galilea Por fuerte Que sea la palabra Recibela En el nombre Del Señor Y si no Volvemos a ver Nos aquí En estos matutinos Me iré Con la esperanza De encontrarnos Ven Ven Gloria a Dios 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 Dios nos bendiga Dios nos guarde Estamos estudiando Santiago capítulo 1 Y estamos hablando De hacer De hacedores De la palabra A mí me corresponde El versículo 22 Santiago 1 22 Y leo De la siguiente Manera Dice Pero se hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañando A vosotros Mismo Amén Se hacedores De la palabra De verdad pues Yo creo que el Señor Nos ha estado hablando Desde que comenzó El primer estudio En Romanos Capítulo 2 En el Salmo Y ahorita En Santiago Porque La primera parte Aquí dice Se hacedores De la palabra El hermano Que estuvo aquí En la segunda enseñanza En esta misma silla Habló De la desobediencia De Saúl A Saúl El profeta Le dijo Que fuera Y acabara Con el rey Y con todo Lo que tenía Pero él No obedeció Y el Señor Le amonestó Y le dijo Se complace Jehová De verdad De los De los Sacrificios Se complace De la obediencia O sea Le estaba hablando De que Dios se complace De la obediencia Y lo mismo Nos habla El Señor En esta mañana Por eso Es que el Señor Nos dice Que debemos ser Hacedores De la palabra Y dice La segunda parte Y no tan solamente Oidores Y no tan solamente Oidores O sea Que no debemos ser Oidores Allí podemos ver En Romanos Capítulo 3 Capítulo 2 Verso 13 Dice que no son Los oidores De la ley O sea De la palabra Los justos Ante Dios Si no Los hacedores De la palabra Los que serán Justificados Hemos hablado Y se han oído Testimonios De personas Hermanos Y yo también Conocí un testimonio De un pastor Que él lo contó Dice que era pastor De una iglesia Muy grande Dice él Y bueno Sufría de ira Alemano Puerta Acaba de decir De leer el texto Que la ira Del hombre No obra En la justicia De Dios Dice que este hombre Sufría de mucha ira Y que en ocasiones Se iba a la iglesia Los domingos A su iglesia Predicar a la escuela Dominical Y él manejando Y su esposa Ahí Y se iban peleando La esposa No le podía decir nada Porque hasta Él dice que la golpeaba Dentro del carro Hermano Y llegaba a la iglesia Y predicaba El mensaje De la palabra Y bueno Y se bajaba Y bueno Es tremendo hermano Y no solamente eso Dice que en una ocasión Su hijo de cuatro años Llegó a recibirle Y él lo empujó Y lo pegó Contra la pared Y aquel hombre dijo ¿Qué estoy haciendo yo? Yo soy pastor De una iglesia ¿Por qué yo estoy así? Bueno Dice que Lo que dice Joel 2.12 Convertíos a mí Con ayuno Lloro y lamento Lo que nos enseña Alemano Puerta Está sufriendo de ira De cualquier cosa Métase en ayuno Entró en ayuno Y Dios lo liberó De aquella Tremenda ira Que estaba sufriendo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno El comienzo del Evangelio De Jesucristo Fue así Después que Juan Fue encarcelado Vino Jesús A Galilea Predicando El Evangelio Del Reino Y diciendo Diga conmigo El tiempo Se ha cumplido El tiempo Se ha cumplido Arrepentido Arrepentido Y creer En el Evangelio En el Evangelio Jesucristo Mandó a predicar El Evangelio En todo el mundo Y es lo que nosotros Estamos haciendo Antes de irse Al cielo Él le dijo A sus discípulos Vayan por todo el mundo Y prediquen El Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Pero el que no creyere Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Hablarán nuevas lenguas Beberán Si vienen cosas mortíferas No les dañará Sobre los enfermos Pondrán las manos Y los enfermos Sanarán Y dice la Biblia Que ellos saliendo Predicaron en todas partes Ayudándolos Oiga Ayudándolos El Señor Pero como Si Él se fue Como es que Los estaba ayudando Él está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Usted necesita al Señor El tiempo Se ha cumplido Hemos cantado Hemos brincado Hemos saltado Hemos oído La palabra de Dios Abundantemente Ahora El tiempo Se ha cumplido Para que usted Sea salvo Aviéntese la mano Sobre el corazón Los voy a entregar A todos Yo también Cada vez que yo oro Por los pecadores Me aviento la mano Sobre el corazón Y me entrego Al Señor Mire como si nunca Lo hubiera hecho La primera vez Que me entregué Tendría 7, 8 años Y me he seguido Entregando Mire todos los días Hasta que el Señor Me lleve a su presencia Aviente esa mano Sobre ese corazón Pecaminoso Agarre ese corazón De piedra Incline su cabeza Conmigo Y repita con nosotros Esta oración De penitencia Diga conmigo Padre nuestro Que estás en los cielos Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Dios del cielo Y de la tierra Soy pecador Me reconozco pecador Me reconozco pecador Tu palabra dice Por cuanto todos pecaron Y están destituidos Y están destituidos De la gloria de Dios Gracias Dios Gracias Dios Que enviaste a Jesús A morir por mis pecados En la cruz del Calvario Y Él murió perdonando Perdona a los padres Porque no saben Porque no saben lo que hacen Yo recibo tu perdón Señor Jesús Tu palabra dice Que tú estás tocando En la puerta de cada corazón Que quieres entrar En cada corazón Señor Jesús Bienvenido A mi corazón Lava todos mis pecados Con tu sangre Yo confieso con mi boca Que tú eres el Hijo de Dios Que moriste Para darme vida eterna Que fuiste sepultado Resucitaste al tercer día Subiste a los cielos Está sentado A la diestra del Padre Preparando un lugar Donde viviremos contigo Eternamente y para siempre En la Nueva Jerusalén Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Para siempre Señor Jesús Salva mi familia Salva mis amigos Dame el gozo De la salvación Injértame En la familia de Dios Oh gloria a Dios Gracias Dios mío Tú eres mi Padre Y yo soy tu Hijo Para siempre Para siempre Mañana cuando muera Vendrán los ángeles De Dios A llevar mi alma A la patria celestial Para vivir contigo Por la eternidad Soy salvo Que lo sepa el mundo entero Yo confieso con mi boca Que soy de Cristo Y no me avergüenzo No me avergüenzo No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo familia En toda la tierra Tengo hermanos Arriba en el cielo Gracias Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Y amén Amén